saludos y bendiciones para ti que estás aquí en este vídeo vamos a realizar una meditación para conectar con el universo mientras estás durmiendo y activar un proceso de manifestación para que se te conceda todo aquello que desees gracias por estar aquí y por dejarnos un like y suscribirte a este canal empezamos túmbate cómodamente en la cama cierra los ojos y respira profundamente tres veces inhala aguanta el aire exhala inhala aguanta el aire exhala exhala inhala aguanta el aire exhala exhala relaja lentamente todo tu cuerpo destensa los músculos y concéntrate en tu respiración exhala cierra los ojos cierra los ojos quiero que visualices que estás en un sitio tranquilo y lleno de paz es un lugar blanco con mucha luz es un sitio parecido a estar entre las nubes se está bien en paz hay silencio en un lateral hay un río de luz blanca es poco profundo acércate y métete dentro la luz blanca en forma de corriente te cubre hasta las rodillas avanza por el río de luz en dirección de donde viene la corriente a medida que avanzas sientes un bienestar general muy agradable y notas como esa corriente de luz blanca te va llenando de energía positiva desde las rodillas hacia el resto de tu cuerpo sigue avanzando y llegarás a una cascada de luz blanca que cae desde arriba bañate en esa cascada como si fuera una ducha sumérgete disfrútala siente que la luz blanca cae sobre ti siente el poder energético de esa luz que cae sobre ti y te sienta fenomenal física y mentalmente tus problemas están desapareciendo estás en paz te sientes vivo estás feliz esta luz te llena de felicidad y de buen humor también de amor y de agradecimiento cruza la cascada de luz y justo en el centro hay una escalera que sube hacia arriba cruza la cascada de luz y justo en el centro hay una escalera que sube hacia arriba a través de un estado mental y de relajación muy profundo a medida que vaya subiendo la escalera irás cayendo en un estado mental de relajación y bienestar muy potente ahora sube la escalera siguiendo mis instrucciones estás en el primer escalón el más cercano a donde estás ahora con cada respiración siente como tu cuerpo se relaja más profundamente subes al segundo escalón la relajación fluye por cada músculo y cada fibra de tu ser llevándote a un estado de tranquilidad aún mayor mientras la luz blanca sigue cayendo sobre ti llenándote de amor y de paz al llegar al tercer escalón tu mente se aclara y una sensación de paz y serenidad te envuelve estás más relajado que nunca subes al cuarto escalón y la sensación de relajación es ahora tan profunda que te sientes flotar en una nube de comodidad y seguridad la luz blanca sigue cayendo sobre ti y envolviéndote en un estado positivo muy grande en el quinto escalón te sientes completamente en paz listo para contactar con la divinidad a través de tus sueños sube al sexto peldaño te sentirás envuelto en esa suave y cálida luz blanca que promete un sueño reparador y tranquilo en el séptimo escalón te preparas para dejar atrás tu realidad y tu conciencia llevando contigo la relajación y la paz hacia tus sueños al llegar al octavo escalón sientes como tu cuerpo y tu mente están listos para descansar acogiendo con gusto la idea de un sueño profundo y reparador en el noveno escalón estás ya muy cerca del universo sintiéndote renovado y profundamente relajado finalmente en el décimo escalón estás listo para disfrutar de dulces sueños en paz en amor en armonía y en contacto con el universo que te guía a través de los sueños cada paso que doy está alineado con la riqueza del universo abriéndome a nuevas oportunidades de prosperidad reconozco y agradezco la abundancia en mi vida sabiendo que atraigo más de lo que necesito estoy constantemente rodeado de oportunidades para el éxito y la prosperidad y las aprovecho con sabiduría mi ser interior está en perfecta armonía con la energía de la abundancia atrayendo riqueza y bienestar la abundancia fluye hacia mí de maneras inesperadas llenando mi vida de sorpresas positivas y bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la abundancia crecen fortaleciendo mi conexión con la fuente divina de toda prosperidad abro mi corazón a la abundancia ilimitada de la divinidad permitiendo que la prosperidad inunde cada área de mi vida mis pensamientos y acciones están imbuidos de la energía de la riqueza creando una realidad de abundancia y éxito la gratitud es el puente que me conecta con la abundancia del universo y lo cruzo con alegría cada día en cada respiración siento como la energía de la abundancia revitaliza mi cuerpo mente y espíritu mi vida es un reflejo de la abundancia infinita y cada día veo esa riqueza manifestarse en múltiples formas soy un imán para las oportunidades de prosperidad atrayendo éxito y bienestar con cada paso que doy la energía divina me rodea cada experiencia en mi vida me enriquece y me fortalece estoy profundamente conectado con la fuente divina de toda prosperidad y esta conexión guía todas mis decisiones la riqueza viene a mí con facilidad y gracia y la recibo con un corazón lleno de gratitud y alegría mis acciones están alineadas con la energía de la abundancia y cada día avanzo hacia una nueva prosperidad vivo en un estado de gratitud constante sabiendo que cada momento de agradecimiento atrae más abundancia a mi vida soy merecedor de una vida llena de abundancia y éxito y acepto esta verdad con total felicidad cada pensamiento que tengo está impregnado de prosperidad y atraigo riqueza en todas sus formas la luz divina dentro de mí brilla intensamente iluminando mi camino hacia la abundancia y la plenitud mis sueños y metas están impregnados de la energía de la abundancia y trabajo hacia ellos con confianza y claridad la abundancia en mi vida se manifiesta en amor salud riqueza y felicidad y agradezco por cada una de estas bendiciones cada nuevo día es una oportunidad para experimentar y ampliar mi realidad de abundancia y prosperidad estoy en armonía con el universo y la divinidad y esta armonía me lleva a experiencias cada vez más abundantes mi mente y mi corazón están abiertos a las infinitas posibilidades de prosperidad que el universo divino tiene para ofrecer abrazo la abundancia en todas sus formas sabiendo que es mi derecho natural vivir en plenitud y riqueza la divinidad me guía en cada paso asegurando que mis caminos están siempre llenos de prosperidad y éxito cada decisión que tomo está impulsada por mi conexión innata con la abundancia y la riqueza del universo me siento en paz con la abundancia en mi vida sabiendo que es un reflejo de mi verdadera esencia acepto la abundancia ilimitada que el universo me ofrece y la utilizo para crear un impacto positivo en el mundo con cada amanecer renuevo mi compromiso con un camino de abundancia y me abro a las riquezas del día mi vida es una expresión vibrante de prosperidad cada experiencia me enriquece y expande mi capacidad de dar y recibir estoy en sintonía con la frecuencia de la abundancia universal y este alineamiento transforma mi realidad en una de riqueza y plenitud la energía de la prosperidad fluye a través de mí sin obstáculos creando una vida de gratitud y éxito reconozco la abundancia en los pequeños detalles de la vida y esta percepción amplía en mí la prosperidad mis pensamientos y palabras son poderosos conductores de riqueza y los uso para manifestar abundancia en todos los aspectos de mi vida estoy rodeado de oportunidades para prosperar y cada elección que hago me acerca más a la realización de mis sueños de abundancia la divinidad me inspira a vivir una vida de abundancia guiándome hacia experiencias enriquecedoras y satisfactorias cada acto de bondad y generosidad en mi vida se multiplica regresando a mí como abundancia abundancia y prosperidad mi corazón está abierto al flujo infinito de la riqueza del universo y recibo estas bendiciones con humildad y gratitud la abundancia es una danza eterna en mi vida y cada paso me lleva a nuevas alturas de prosperidad y alegría estoy en armonía con la naturaleza próspera del universo divino y esta conexión me nutre y fortalece mis habilidades y talentos cada día estoy más en sintonía con la energía de la divinidad y esta resonancia enriquece todos los aspectos de mi vida acepto la riqueza en todas sus formas con un corazón agradecido sabiendo que es parte de mi viaje divino la gratitud es mi mantra diario agradezco por la abundancia presente y por la que está en camino estoy constantemente creando una realidad de riqueza y éxito apoyado por el universo en cada paso la luz de la divinidad me guía hacia experiencias de riqueza y satisfacción iluminando mi camino con claridad y propósito reconozco mi valor y merecimiento de abundancia ilimitada y esta verdad guía todas mis acciones y decisiones cada experiencia en mi vida es un reflejo de la abundancia divina enseñándome y guiándome hacia mayores niveles de vida de prosperidad abro mis brazos a la riqueza infinita del universo recibiendo con gratitud cada regalo y bendición estoy inmerso en un mar de abundancia cada ola trae nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad la energía próspera fluye libremente a través de mí atrayendo riqueza amor y felicidad en abundancia mi camino está iluminado con la luz de la abundancia guiándome hacia experiencias ricas y satisfactorias cada pensamiento de prosperidad se materializa en mi vida creando una realidad de riqueza y éxito continuo el universo en mi reconoce y celebra la abundancia en todo creando un ciclo perpetuo de gratitud y prosperidad mi vida es un lienzo para la riqueza cada pincelada es un acto de creación de más abundancia y éxito atraigo personas y situaciones que reflejan mi estado interno fortaleciendo mi viaje de prosperidad la confianza en mi abundancia innata es inquebrantable y esta certeza abre puertas a innumerables bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la prosperidad se profundizan ampliando mi conexión con la fuerza de toda riqueza estoy rodeado de un aura de abundancia que atrae a mi vida todo todo lo necesario para prosperar y crecer la gratitud es la llave que desbloquea las puertas de la abundancia en mi vida y la uso con alegría y reconocimiento la luz divina de mi interior brilla sobre mis sueños y aspiraciones infundidos con la energía de la prosperidad y el éxito cada paso que doy está alineado con la riqueza del universo abriéndome a nuevas oportunidades de prosperidad reconozco y agradezco la abundancia en mi vida sabiendo que atraigo más de lo que necesito estoy constantemente rodeado de oportunidades para el éxito y la prosperidad y las aprovecho con sabiduría mi ser interior está en perfecta armonía con la energía de la abundancia atrayendo riqueza y bienestar la abundancia fluye hacia mí de maneras inesperadas llenando mi vida de sorpresas positivas y bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la abundancia crecen fortaleciendo mi conexión con la fuente divina de toda prosperidad abro mi corazón a la abundancia ilimitada de la divinidad permitiendo que la prosperidad inunde cada área de mi vida mis pensamientos y acciones están imbuidos de la energía de la riqueza creando una realidad de abundancia y éxito la gratitud es el puente que me conecta con la abundancia del universo y lo cruzo con alegría cada día en cada respiración siento como la energía de la abundancia revitaliza mi cuerpo mente y espíritu mi vida es un reflejo de la abundancia infinita y cada día veo esa riqueza manifestarse en múltiples formas soy un imán para las oportunidades de prosperidad atrayendo éxito y bienestar con cada paso que doy la energía divina me rodea cada experiencia en mi vida me enriquece y me fortalece estoy profundamente conectado con la fuente divina de toda prosperidad y esta conexión guía todas mis decisiones las riquezas la riqueza viene a mí con facilidad y gracia y la recibo con un corazón lleno de gratitud y alegría mis acciones están alineadas con la energía de la abundancia y cada día avanzo hacia una nueva prosperidad vivo en un estado de gratitud constante sabiendo que cada momento de agradecimiento atrae más abundancia a mi vida soy merecedor de una vida llena de abundancia y éxito y acepto esta verdad con total felicidad cada pensamiento que tengo está impregnado de prosperidad y atraigo riqueza en todas sus formas la luz divinas la luz divina dentro de mí brilla intensamente iluminando mi camino hacia la abundancia y la plenitud mis sueños y metas están impregnados de la energía de la abundancia y trabajo hacia ellos con confianza y claridad la abundancia en mi vida se manifiesta en amor salud riqueza y felicidad y agradezco por cada una de estas bendiciones cada nuevo día es una oportunidad para experimentar y ampliar mi realidad de abundancia y prosperidad estoy en armonía con el universo y la divinidad y esta armonía me lleva a experiencias cada vez más más abundantes mi mente y mi corazón están abiertos a las infinitas posibilidades de prosperidad que el universo divino tiene para ofrecer abrazo la abundancia en todas sus formas sabiendo que es mi derecho natural vivir en plenitud y riqueza la divinidad me guía en cada paso asegurando que mis caminos están siempre llenos de prosperidad y éxito cada decisión que tomo está impulsada por mi conexión innata con la abundancia y la riqueza del universo me siento en paz con la abundancia en mi vida sabiendo que es un reflejo de mi verdadera esencia acepto la abundancia ilimitada que el universo me ofrece y la utilizo para crear un impacto positivo en el mundo con cada amanecer renuevo mi compromiso con un camino de abundancia y me abro a las riquezas del día mi vida es una expresión vibrante de prosperidad cada experiencia me enriquece y expande mi capacidad de dar y recibir estoy en sintonía con la frecuencia de la abundancia universal y este alineamiento transforma mi realidad en una de riqueza y plenitud la energía de la prosperidad fluye a través de mí sin obstáculos creando una vida de gratitud y éxito reconozco la abundancia en los pequeños detalles de la vida y esta percepción amplía en mí la prosperidad mis pensamientos y palabras son poderosos conductores de riqueza y los uso para manifestar abundancia en todos los aspectos de mi vida estoy rodeado de oportunidades para prosperar y cada elección que hago me acerca más a la realización de mis sueños de abundancia la divinidad la divinidad me inspira a vivir una vida de abundancia guiándome hacia experiencias enriquecedoras y satisfactorias cada acto de bondad y generosidad la divinidad en mi vida se multiplica regresando a mí como abundancia y prosperidad mi corazón está abierto al flujo infinito de la riqueza del universo y recibo estas bendiciones con humildad y gratitud la abundancia es una danza eterna en mi vida y cada paso me lleva a nuevas alturas de prosperidad y alegría estoy en armonía con la naturaleza próspera del universo divino y esta conexión me nutre y fortalece mis habilidades y talentos cada día estoy más en sintonía con la energía de la divinidad y esta resonancia enriquece todos los aspectos de mi vida acepto la riqueza en todas sus formas con un corazón agradecido sabiendo que es parte de mi viaje divino la gratitud es mi mantra diario agradezco por la abundancia presente y por la que está en camino estoy constantemente creando una realidad de riqueza y éxito apoyado por el universo en cada paso la luz de la divinidad me guía hacia experiencias de riqueza y satisfacción iluminando mi camino con claridad y propósito reconozco mi valor y merecimiento de abundancia ilimitada y esta verdad guía todas mis acciones y decisiones cada experiencia en mi vida es un reflejo de la abundancia divina enseñándome y guiándome hacia mayores niveles de prosperidad abro mis brazos a la riqueza infinita del universo recibiendo con gratitud cada regalo y bendición estoy inmerso en un mar de abundancia cada ola trae nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad la energía próspera fluye libremente a través de mí atrayendo riqueza amor y felicidad en abundancia mi camino está iluminado con la luz de la abundancia guiándome hacia experiencias ricas y satisfactorias cada pensamiento de prosperidad se materializa en mi vida creando una realidad de riqueza y éxito continuo el universo en mi reconoce y celebra la abundancia en todo creando un ciclo perpetuo de gratitud y prosperidad mi vida es un lienzo para la riqueza cada pincelada es un acto de creación de más abundancia y éxito atraigo personas y situaciones que reflejan mi estado interno fortaleciendo mi viaje de prosperidad la confianza en mi abundancia innata es inquebrantable y esta certeza abre puertas a innumerables bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la prosperidad se profundizan ampliando mi conexión con la fuerza de toda riqueza estoy rodeado de un aura de abundancia que atrae a mi vida todo lo necesario para prosperar y crecer la gratitud es la llave que desbloquea las puertas de la abundancia en mi vida y la uso con alegría y reconocimiento la luz divina de mi interior brilla sobre mis sueños y aspiraciones infundidos con la energía de la prosperidad y el éxito cada paso que doy está alineado con la riqueza del universo abriéndome a nuevas oportunidades de prosperidad reconozco y agradezco la abundancia en mi vida sabiendo que atraigo más de lo que necesito estoy constantemente rodeado de oportunidades para el éxito y la prosperidad y las aprovecho con sabiduría mi ser interior está en perfecta armonía con la energía de la abundancia atrayendo riqueza y bienestar la abundancia fluye hacia mí de maneras inesperadas llenando mi vida de sorpresas positivas y bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la abundancia crecen fortaleciendo mi conexión con la fuente divina de toda prosperidad abro mi corazón a la abundancia ilimitada de la divinidad permitiendo que la prosperidad inunde cada área de mi vida mis pensamientos y acciones están imbuidos de la energía de la riqueza creando una realidad realidad de abundancia y éxito la gratitud es el puente que me conecta con la abundancia del universo y lo cruzo con alegría cada día en cada respiración siento como la energía de la abundancia revitaliza mi cuerpo mente y espíritu mi vida es un reflejo de la abundancia infinita y cada día veo esa riqueza manifestarse en múltiples formas soy un imán para las oportunidades de prosperidad atrayendo éxito y bienestar con cada paso que doy la energía divina me rodea cada experiencia en mi vida me enriquece y me fortalece estoy profundamente conectado con la fuente divina de toda prosperidad y esta conexión guía todas mis decisiones la riqueza viene a mí con facilidad y gracia y la recibo con un corazón lleno de gratitud y alegría mis acciones están alineadas con la energía de la abundancia y cada día avanzo hacia una nueva prosperidad vivo en un estado de gratitud constante sabiendo que cada momento de agradecimiento atrae más abundancia a mi vida y atraigo riqueza en todas sus formas la luz divina dentro de mí brilla intensamente iluminando mi camino hacia la abundancia y la plenitud mis sueños y metas están impregnados de la energía de la abundancia y trabajo hacia ellos con confianza y claridad la abundancia en mi vida se manifiesta en amor salud riqueza y felicidad y agradezco por cada una de estas bendiciones cada nuevo día es una oportunidad para experimentar y ampliar mi realidad de abundancia y prosperidad estoy en armonía con el universo y la divinidad y esta armonía me lleva a experiencias cada vez más abundantes mi mente y mi corazón están abiertos a las infinitas posibilidades de prosperidad que el universo divino tiene para ofrecer abrazo la abundancia en todas sus formas sabiendo que es mi derecho natural vivir en plenitud y riqueza la divinidad me guía en cada paso asegurando que mis caminos están siempre llenos de prosperidad y éxito cada decisión que tomo está impulsada por mi conexión innata con la abundancia y la riqueza del universo me siento en paz con la abundancia en mi vida sabiendo que es un reflejo de mi verdadera esencia acepto la abundancia ilimitada que el universo me ofrece y la utilizo para crear un impacto positivo en el mundo con cada amanecer renuevo mi compromiso con un camino de abundancia y me abro a las riquezas del día mi vida es una expresión vibrante de prosperidad cada experiencia me enriquece y expande mi capacidad de dar y recibir estoy en sintonía con la frecuencia de la abundancia universal y este alineamiento transforma mi realidad en una de riqueza y plenitud la energía de la prosperidad fluye a través de mí sin obstáculos creando una vida de gratitud y éxito reconozco la abundancia en los pequeños detalles de la vida y esta percepción amplía en mí la prosperidad mis pensamientos y palabras son poderosos conductores de riqueza y los uso para manifestar abundancia en todos los aspectos de mi vida estoy rodeado de oportunidades para prosperar y cada elección que hago me acerca más a la realización de mis sueños de abundancia estoy rodeado de oportunidades para prosperar y cada elección que hago me acerca más a la realización de mis sueños de abundancia cada acto de bondad y generosidad en mi vida se multiplica regresando a mí como abundancia y prosperidad cada acto de bondad y generosidad en mi vida se multiplica regresando a mí como abundancia y prosperidad la naturaleza del universo y recibo estas bendiciones con humildad y gratitud la abundancia es una danza eterna en mi vida y cada paso me lleva a nuevas alturas de prosperidad y alegría estoy en armonía con la naturaleza próspera del universo divino y esta conexión me nutre y fortalece mis habilidades y talentos cada día estoy más en sintonía con la energía de la divinidad y esta resonancia enriquece todos los aspectos de mi vida acepto la riqueza en todas sus formas con un corazón agradecido sabiendo que es parte de mi viaje divino la gratitud es mi mantra diario agradezco por la abundancia presente y por la que está en camino estoy constantemente creando una realidad de riqueza y éxito apoyado por el universo en cada paso la luz de la divinidad me guía hacia experiencias de riqueza y satisfacción iluminando mi camino con claridad y propósito reconozco mi valor y merecimiento de abundancia ilimitada y esta verdad guía todas mis acciones y decisiones cada experiencia en mi vida es un reflejo de la abundancia divina enseñándome y guiándome hacia mayores niveles de prosperidad abro mis brazos a la riqueza infinita del universo recibiendo con gratitud cada regalo y bendición estoy inmerso en un mar de abundancia cada ola trae nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad la energía próspera fluye libremente a través de mí atrayendo riqueza amor y felicidad en abundancia mi camino está iluminado con la luz de la abundancia guiándome hacia experiencias ricas y satisfactorias cada pensamiento de prosperidad se materializa en mi vida creando una realidad de riqueza y éxito continuo el universo en mí reconoce y celebra la abundancia en todo creando un ciclo perpetuo de gratitud y prosperidad mi vida es un lienzo para la riqueza cada pincelada es un acto de creación de más abundancia y éxito atraigo personas y situaciones que reflejan mi estado interno fortaleciendo mi viaje de prosperidad la confianza en mi abundancia innata es inquebrantable y esta certeza abre puertas a innumerables bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la prosperidad se profundizan ampliando mi conexión con la fuerza de toda riqueza estoy rodeado de un aura de abundancia que atrae a mi vida todo lo necesario la gratitud es la llave que desbloquea las puertas de la abundancia en mi vida y la uso con alegría y reconocimiento la luz divina de mi interior brilla sobre mis sueños y aspiraciones infundidos con la energía de la prosperidad y el éxito cada paso que doy está alineado con la riqueza del universo abriéndome a nuevas oportunidades de prosperidad reconozco y agradezco la abundancia en mi vida sabiendo que atraigo más de lo que necesito estoy constantemente rodeado de oportunidades para el éxito y la prosperidad y las aprovecho con sabiduría mi ser interior está en perfecta armonía con la energía de la abundancia atrayendo riqueza y bienestar la abundancia fluye hacia mí de maneras inesperadas llenando mi vida de sorpresas positivas y bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la abundancia crecen fortaleciendo mi conexión con la fuente divina de toda prosperidad abro mi corazón a la abundancia ilimitada de la divinidad permitiendo que la prosperidad inunde cada área de mi vida mis pensamientos y acciones están imbuidos de la energía de la riqueza creando una realidad de abundancia y éxito la gratitud es el puente que me conecta con la abundancia del universo y lo cruzo con alegría cada día en cada respiración siento como la energía de la abundancia revitaliza mi cuerpo mente y espíritu mi vida es un reflejo de la abundancia infinita y cada día veo esa riqueza manifestarse en múltiples formas soy un imán para las oportunidades de prosperidad atrayendo éxito y bienestar con cada paso que doy la energía divina me rodea cada experiencia en mi vida me enriquece y me fortalece estoy profundamente conectado con la fuente divina de toda prosperidad y esta conexión guía todas mis decisiones la riqueza viene a mí con facilidad y gracia y la recibo con un corazón lleno de gratitud y alegría mis acciones están alineadas con la energía de la abundancia y cada día avanzo hacia una nueva prosperidad vivo en un estado de gratitud constante sabiendo que cada momento de agradecimiento atrae más abundancia a mi vida soy merecedor de una vida llena de abundancia y éxito y acepto esta verdad con total felicidad cada pensamiento que tengo está impregnado de prosperidad y atraigo riqueza en todas sus formas la luz divina dentro de mí brilla intensamente iluminando mi camino hacia la abundancia y la plenitud mis sueños y metas están impregnados de la energía de la abundancia y trabajo hacia ellos con confianza y claridad la abundancia en mi vida se manifiesta en amor salud riqueza y felicidad y agradezco por cada una de estas bendiciones cada nuevo día es una oportunidad para experimentar y ampliar mi realidad de abundancia y prosperidad estoy en armonía con el universo y la divinidad y esta armonía me lleva a experiencias cada vez más abundantes mi mente y mi corazón están abiertos a las infinitas posibilidades de prosperidad que el universo divino tiene para ofrecer la abundancia en todas sus formas sabiendo que es mi derecho natural vivir en plenitud y riqueza la divinidad me guía en cada paso asegurando que mis caminos están siempre llenos de prosperidad y éxito cada decisión que tomo está impulsada por mi conexión innata con la abundancia y la riqueza del universo me siento en paz con la abundancia en mi vida sabiendo que es un reflejo de mi verdadera esencia la abundancia acepto la abundancia ilimitada que el universo me ofrece y la utilizo para crear un impacto positivo en el mundo con cada amanecer renuevo mi compromiso con un camino de abundancia y me abro a las riquezas del día mi vida es una expresión vibrante de prosperidad cada experiencia me enriquece y expande mi capacidad de dar y recibir estoy en sintonía con la frecuencia de la abundancia universal y este alineamiento transforma mi realidad en una de riqueza y plenitud la energía de la prosperidad fluye a través de mí sin obstáculos creando una vida de gratitud y éxito reconozco la abundancia en los pequeños detalles de la vida y esta percepción amplía en mí la prosperidad mis pensamientos y palabras son poderosos conductores de riqueza y los uso para manifestar abundancia en todos los aspectos de mi vida estoy rodeado de oportunidades para prosperar y cada elección que hago me acerca más a la realización de mis sueños de abundancia la divinidad la divinidad me inspira a vivir una vida de abundancia guiándome hacia experiencias enriquecedoras y satisfactorias cada acto de bondad y generosidad en mi vida la divinidad se multiplica regresando a mí como abundancia y prosperidad mi corazón está abierto al flujo infinito de la riqueza del universo y recibo estas bendiciones con humildad y gratitud la abundancia es una danza eterna en mi vida y cada paso me lleva a nuevas alturas de prosperidad y alegría estoy en armonía con la naturaleza próspera del universo divino y esta conexión me nutre y fortalece mis habilidades y talentos cada día estoy más en sintonía con la energía de la divinidad y esta resonancia enriquece todos los aspectos de mi vida acepto la riqueza en todas sus formas con un corazón agradecido sabiendo que es parte de mi viaje divino la gratitud es mi mantra diario agradezco por la abundancia presente y por la que está en camino estoy constantemente creando una realidad de riqueza y éxito apoyado por el universo en cada paso la luz de la divinidad me guía hacia experiencias de riqueza y satisfacción iluminando mi camino con claridad y propósito reconozco mi valor y merecimiento de abundancia ilimitada y esta verdad guía todas mis acciones y decisiones cada experiencia en mi vida es un reflejo de la abundancia divina enseñándome y guiándome hacia mayores niveles de prosperidad abro mis brazos a la riqueza infinita del universo recibiendo con gratitud cada regalo y bendición estoy inmerso en un mar de abundancia cada ola trae nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad la energía próspera fluye libremente a través de mí atrayendo riqueza amor y felicidad en abundancia mi camino está iluminado con la luz de la abundancia guiándome hacia experiencias ricas y satisfactorias cada pensamiento de prosperidad se materializa en mi vida creando una realidad de riqueza y éxito continuo el universo en mí reconoce y celebra la abundancia en todo creando un ciclo perpetuo de gratitud y prosperidad mi vida es un lienzo para la riqueza cada pincelada es un acto de creación de más abundancia y éxito atraigo personas y situaciones que reflejan mi estado interno fortaleciendo mi viaje de prosperidad la confianza en mi abundancia innata es inquebrantable y esta certeza abre puertas a innumerables bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la prosperidad se profundizan ampliando mi conexión con la fuerza de toda riqueza estoy rodeado de un aura de abundancia que atrae a mi vida todo lo necesario para prosperar y crecer la gratitud es la llave que desbloquea las puertas de la abundancia en mi vida y la uso con alegría y reconocimiento la luz divina de mi interior brilla sobre mis sueños y aspiraciones infundidos con la energía de la prosperidad y el éxito cada paso que doy está alineado con la riqueza del universo abriéndome a nuevas oportunidades de prosperidad reconozco y agradezco la abundancia en mi vida sabiendo que atraigo más de lo que necesito estoy constantemente rodeado de oportunidades para el éxito y la prosperidad y las aprovecho con sabiduría mi ser interior está en perfecta armonía con la energía de la abundancia atrayendo riqueza y bienestar la abundancia fluye hacia mí de maneras inesperadas llenando mi vida de sorpresas positivas y bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la abundancia crecen fortaleciendo mi conexión con la fuente divina de toda prosperidad abro mi corazón a la abundancia ilimitada de la divinidad permitiendo que la prosperidad inunde cada área de mi vida mis pensamientos y acciones están imbuidos de la energía de la riqueza creando una realidad de abundancia y éxito la gratitud es el puente que me conecta con la abundancia del universo y lo cruzo con alegría cada día en cada respiración siento como la energía de la abundancia revitaliza mi cuerpo mente y espíritu mi vida es un reflejo de la abundancia infinita y cada día veo esa riqueza manifestarse en múltiples formas soy un imán para las oportunidades de prosperidad atrayendo éxito y bienestar con cada paso que doy la energía divina me rodea cada experiencia en mi vida me enriquece y me fortalece estoy profundamente conectado con la fuente divina de toda prosperidad y esta conexión guía todas mis decisiones la riqueza viene a mí con facilidad y gracia y la recibo con un corazón lleno de gratitud y alegría mis acciones están alineadas con la energía de la abundancia y cada día avanzo hacia una nueva prosperidad vivo en un estado de gratitud constante sabiendo que cada momento de agradecimiento atrae más abundancia a mi vida soy merecedor de una vida llena de abundancia y éxito y acepto esta verdad con total felicidad cada pensamiento que tengo está impregnado de prosperidad y atraigo riqueza en todas sus formas la luz divina dentro de mí brilla intensamente iluminando mi camino hacia la abundancia y la plenitud mis sueños y metas están impregnados de la energía de la abundancia y trabajo hacia ellos con confianza y claridad la abundancia en mi vida se manifiesta en amor salud riqueza y felicidad y agradezco por cada una de estas bendiciones cada nuevo día es una oportunidad para experimentar y ampliar mi realidad de abundancia y prosperidad estoy en armonía con el universo y la divinidad y esta armonía me lleva a experiencias cada vez más abundantes mi mente y mi corazón están abiertos a las infinitas posibilidades de prosperidad que el universo divino tiene para ofrecer la abundancia en todas sus formas sabiendo que es mi derecho natural vivir en plenitud y riqueza la divinidad me guía en cada paso asegurando que mis caminos están siempre llenos de prosperidad y éxito cada decisión que tomo está impulsada por mi conexión innata con la abundancia y la riqueza del universo me siento en paz con la abundancia en mi vida sabiendo que es un reflejo de mi verdadera esencia acepto la abundancia ilimitada que el universo me ofrece y la utilizo para crear un impacto positivo en el mundo con cada amanecer renuevo mi compromiso con un camino de abundancia y me abro a las riquezas del día mi vida es una expresión vibrante de prosperidad cada experiencia me enriquece y expande mi capacidad de dar y recibir estoy en sintonía con la frecuencia de la abundancia universal y este alineamiento transforma mi realidad en una de riqueza y plenitud la energía de la prosperidad fluye a través de mí sin obstáculos creando una vida de gratitud y éxito reconozco la abundancia en los pequeños detalles de la vida y esta percepción amplía en mí la prosperidad mis pensamientos y palabras son poderosos conductores de riqueza y los uso para manifestar abundancia en todos los aspectos de mi vida estoy rodeado de oportunidades para prosperar y cada elección que hago me acerca más a la realización de mis sueños de abundancia la divinidad la divinidad me inspira a vivir una vida de abundancia guiándome hacia experiencias enriquecedoras y satisfactorias cada acto de bondad y generosidad en mi vida la divinidad se multiplica regresando a mí como abundancia y prosperidad mi corazón está abierto al flujo infinito de la riqueza del universo y recibo estas bendiciones con humildad y gratitud la abundancia es una danza eterna en mi vida y cada paso me lleva a nuevas alturas de prosperidad y alegría estoy en armonía con la naturaleza próspera del universo divino y esta conexión me nutre y fortalece mis habilidades y talentos cada día estoy más en sintonía con la energía de la divinidad y esta resonancia enriquece todos los aspectos de mi vida acepto la riqueza en todas sus formas con un corazón agradecido sabiendo que es parte de mi viaje divino la gratitud es mi mantra diario agradezco por la abundancia presente y por la que está en camino estoy constantemente creando una realidad de riqueza y éxito apoyado por el universo en cada paso la luz de la divinidad me guía hacia experiencias de riqueza y satisfacción iluminando mi camino con claridad y propósito reconozco mi valor y merecimiento de abundancia ilimitada y esta verdad guía todas mis acciones y decisiones cada experiencia en mi vida es un reflejo de la abundancia divina enseñándome y guiándome hacia mayores niveles de prosperidad abro mis brazos a la riqueza infinita del universo recibiendo con gratitud cada regalo y bendición estoy inmerso en un mar de abundancia cada ola trae nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad la energía próspera fluye libremente a través de mí atrayendo riqueza amor y felicidad en abundancia mi camino está iluminado con la luz de la abundancia guiándome hacia experiencias ricas y satisfactorias cada pensamiento de prosperidad se materializa en mi vida creando una realidad de riqueza y éxito continuo el universo en mí reconoce y celebra la abundancia en todo creando un ciclo perpetuo de gratitud y prosperidad mi vida es un lienzo para la riqueza cada pincelada es un acto de creación de más abundancia y éxito atraigo personas y situaciones que reflejan mi estado interno fortaleciendo mi viaje de prosperidad la confianza en mi abundancia innata es inquebrantable y esta certeza abre puertas a innumerables bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la prosperidad se profundizan ampliando mi conexión con la fuerza de toda riqueza estoy rodeado de un aura de abundancia que atrae a mi vida todo lo necesario para prosperar y crecer la gratitud es la llave que desbloquea las puertas de la abundancia en mi vida y la uso con alegría y reconocimiento la luz divina de mi interior brilla sobre mis sueños y aspiraciones infundidos con la energía de la prosperidad y el éxito cada paso que doy está alineado con la riqueza del universo abriéndome a nuevas oportunidades de prosperidad reconozco y agradezco la abundancia en mi vida sabiendo que atraigo más de lo que necesito estoy constantemente rodeado de oportunidades para el éxito y la prosperidad y las aprovecho con sabiduría mi ser interior está en perfecta armonía con la energía de la abundancia atrayendo riqueza y bienestar la abundancia fluye hacia mí de maneras inesperadas llenando mi vida de sorpresas positivas y bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la abundancia crecen fortaleciendo mi conexión con la fuente divina de toda prosperidad abro mi corazón a la abundancia ilimitada de la divinidad permitiendo que la prosperidad inunde cada área de mi vida mis pensamientos y acciones están imbuidos de la energía de la riqueza creando una realidad de abundancia y éxito la gratitud es el puente que me conecta con la abundancia del universo y lo cruzo con alegría cada día en cada respiración siento como la energía de la abundancia revitaliza mi cuerpo mente y espíritu mi vida es un reflejo de la abundancia infinita y cada día veo esa riqueza manifestarse en múltiples formas soy un imán para las oportunidades de prosperidad atrayendo éxito y bienestar con cada paso que doy la energía divina me rodea cada experiencia en mi vida me enriquece y me fortalece estoy profundamente conectado con la fuente divina de toda prosperidad y esta conexión guía todas mis decisiones la riqueza viene a mí con facilidad y gracia y la recibo con un corazón lleno de gratitud y alegría mis acciones están alineadas con la energía de la abundancia y cada día avanzo hacia una nueva prosperidad vivo en un estado de gratitud constante sabiendo que cada momento de agradecimiento atrae más abundancia a mi vida soy merecedor de una vida llena de abundancia y éxito y acepto esta verdad con total felicidad cada pensamiento que tengo está impregnado de prosperidad y atraigo riqueza en todas sus formas la luz divina dentro de mí brilla intensamente iluminando mi camino hacia la abundancia y la plenitud mis sueños y metas están impregnados de la energía de la abundancia y trabajo hacia ellos con confianza y claridad la abundancia en mi vida se manifiesta en amor salud riqueza y felicidad y agradezco por cada una de estas bendiciones cada nuevo día es una oportunidad para experimentar y ampliar mi realidad de abundancia y prosperidad estoy en armonía con el universo y la divinidad y esta armonía me lleva a experiencias cada vez más abundantes mi mente y mi corazón están abiertos a las infinitas posibilidades de prosperidad que el universo divino tiene para ofrecer abrazo la abundancia en todas sus formas sabiendo que es mi derecho natural vivir en plenitud y riqueza la divinidad me guía en cada paso asegurando que mis caminos están siempre llenos de prosperidad y éxito cada decisión que tomo está impulsada por mi conexión innata con la abundancia y la riqueza del universo me siento en paz con la abundancia en mi vida sabiendo que es un reflejo de mi verdadera esencia acepto la abundancia ilimitada que el universo me ofrece y la utilizo para crear un impacto positivo en el mundo con cada amanecer renuevo mi compromiso con un camino de abundancia y me abro a las riquezas del día mi vida es una expresión vibrante de prosperidad cada experiencia me enriquece y expande mi capacidad de dar y recibir estoy en sintonía con la frecuencia de la abundancia universal y este alineamiento transforma mi realidad en una de riqueza y plenitud la energía de la prosperidad fluye a través de mí sin obstáculos creando una vida de gratitud y éxito reconozco la abundancia en los pequeños detalles de la vida y esta percepción amplía en mí la prosperidad mis pensamientos y palabras son poderosos conductores de riqueza y los uso para manifestar abundancia en todos los aspectos de mi vida estoy rodeado de oportunidades para prosperar y cada elección que hago me acerca más a la realización de mis sueños de abundancia la divinidad me inspira a vivir una vida de abundancia guiándome hacia experiencias enriquecedoras y satisfactorias cada acto de bondad y generosidad en mi vida se multiplica regresando a mí como abundancia y prosperidad mi corazón está abierto al flujo infinito de la riqueza del universo y recibo estas bendiciones con humildad y gratitud la abundancia es una danza eterna en mi vida y cada paso me lleva a nuevas alturas de prosperidad y alegría estoy en armonía con la naturaleza próspera del universo divino y esta conexión me nutre y fortalece mis habilidades y talentos cada día estoy más en sintonía con la energía de la divinidad y esta resonancia enriquece todos los aspectos de mi vida acepto la riqueza en todas sus formas con un corazón agradecido sabiendo que es parte de mi viaje divino la gratitud es mi mantra diario agradezco por la abundancia presente y por la que está en camino estoy constantemente creando una realidad de riqueza y éxito apoyado por el universo en cada paso la luz de la divinidad me guía hacia experiencias de riqueza y satisfacción iluminando mi camino con claridad y propósito reconozco mi valor y merecimiento de abundancia ilimitada y esta verdad guía todas mis acciones y decisiones cada experiencia en mi vida es un reflejo de la abundancia divina enseñándome y guiándome hacia mayores niveles de prosperidad abro mis brazos a la riqueza infinita del universo recibiendo con gratitud cada regalo y bendición estoy inmerso en un mar de abundancia cada ola trae nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad la energía próspera fluye libremente a través de mí atrayendo riqueza amor y felicidad en abundancia mi camino está iluminado con la luz de la abundancia guiándome hacia experiencias ricas y satisfactorias cada pensamiento de prosperidad se materializa en mi vida creando una realidad de riqueza y éxito continuo el universo en mí reconoce y celebra la abundancia en todo creando un ciclo perpetuo de gratitud y prosperidad mi vida es un lienzo para la riqueza cada pincelada es un acto de creación de más abundancia y éxito atraigo personas y situaciones que reflejan mi estado interno fortaleciendo mi viaje de prosperidad la confianza en mi abundancia innata es inquebrantable y esta certeza abre puertas a innumerables bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la prosperidad se profundizan ampliando mi conexión con la fuerza de toda riqueza estoy rodeado de un aura de abundancia que atrae a mi vida todo lo necesario para prosperar y crecer la gratitud es la llave que desbloquea las puertas de la abundancia en mi vida y la uso con alegría y reconocimiento la luz divina de mi interior brilla sobre mis sueños y aspiraciones infundidos con la energía de la prosperidad y el éxito cada paso que doy está alineado con la riqueza del universo abriéndome a nuevas oportunidades de prosperidad reconozco y agradezco la abundancia en mi vida sabiendo que atraigo más de lo que necesito estoy constantemente rodeado de oportunidades para el éxito y la prosperidad y las aprovecho con sabiduría mi ser interior está en perfecta armonía con la energía de la abundancia atrayendo riqueza y bienestar la abundancia fluye hacia mí de maneras inesperadas llenando mi vida de sorpresas positivas y bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la abundancia crecen fortaleciendo mi conexión con la abundancia fuente divina de toda prosperidad abro mi corazón a la abundancia ilimitada de la divinidad permitiendo que la prosperidad inunde cada área de mi vida mis pensamientos y acciones están imbuidos de la energía de la riqueza creando una realidad de abundancia y éxito la gratitud es el puente que me conecta con la abundancia del universo y lo cruzo con alegría cada día en cada respiración siento como la energía de la abundancia revitaliza mi cuerpo mente y espíritu mi vida es un reflejo de la abundancia infinita y cada día veo esa riqueza manifestarse en múltiples formas soy un imán para las oportunidades de prosperidad atrayendo éxito y bienestar con cada paso que doy la energía divina me rodea cada experiencia en mi vida me enriquece y me fortalece estoy profundamente conectado con la fuente divina de toda prosperidad y esta conexión guía todas mis decisiones la riqueza viene a mí con facilidad y gracia y la recibo con un corazón lleno de gratitud y alegría mis acciones están alineadas con la energía de la abundancia y cada día avanzo hacia una nueva prosperidad vivo en un estado de gratitud constante sabiendo que cada momento de agradecimiento atrae más abundancia a mi vida soy merecedor de una vida llena de abundancia y éxito y acepto esta verdad con total felicidad cada pensamiento que tengo está impregnado de prosperidad y atraigo riqueza en todas sus formas la luz divina dentro de mí brilla intensamente iluminando mi camino hacia la abundancia y la plenitud mis sueños y metas están impregnados de la energía de la abundancia y trabajo hacia ellos con confianza y claridad la abundancia en mi vida se manifiesta en amor salud riqueza y felicidad y agradezco por cada una de estas bendiciones cada nuevo día es una oportunidad para experimentar y ampliar mi realidad de abundancia y prosperidad estoy en armonía con el universo y la divinidad y esta armonía me lleva a experiencias cada vez más mi mente y mi corazón están abiertos a las infinitas posibilidades de prosperidad que el universo divino tiene para ofrecer abrazo la abundancia en todas sus formas sabiendo que es mi derecho natural vivir en plenitud y riqueza la divinidad me guía en cada paso asegurando que mis caminos están siempre llenos de prosperidad y éxito cada decisión que tomo está impulsada por mi conexión innata con la abundancia y la riqueza del universo me siento en paz con la abundancia en mi vida sabiendo que es un reflejo de mi verdadera esencia acepto la abundancia ilimitada que el universo me ofrece y la utilizo para crear un impacto positivo en el mundo con cada amanecer renuevo mi compromiso con un camino de abundancia y me abro a las riquezas del día mi vida es una expresión vibrante de prosperidad cada experiencia me enriquece y expande mi capacidad de dar y recibir estoy en sintonía con la frecuencia de la abundancia universal y este alineamiento transforma mi realidad en una de riqueza y plenitud la energía de la prosperidad fluye a través de mí sin obstáculos creando una vida de gratitud y éxito reconozco la abundancia en los pequeños detalles de la vida y esta percepción amplía en mí la prosperidad mis pensamientos y palabras son poderosos conductores de riqueza y los uso para manifestar abundancia en todos los aspectos de mi vida estoy rodeado de oportunidades para prosperar y cada elección que hago me acerca más a la realización de mis sueños de abundancia la divinidad me inspira a vivir una vida de abundancia guiándome hacia experiencias enriquecedoras y satisfactorias cada acto de bondad y generosidad en mi vida se multiplica regresando a mí como abundancia abundancia y prosperidad mi corazón está abierto al flujo infinito de la riqueza del universo y recibo estas bendiciones con humildad y gratitud la abundancia es una danza eterna en mi vida y cada paso me lleva a nuevas alturas de prosperidad y alegría estoy en armonía con la naturaleza próspera del universo divino y esta conexión me nutre y fortalece mis habilidades y talentos cada día estoy más en sintonía con la energía de la divinidad y esta resonancia enriquece todos los aspectos de mi vida acepto la riqueza en todas sus formas con un corazón agradecido sabiendo que es parte de mi viaje divino la gratitud es mi mantra diario agradezco por la abundancia presente y por la que está en camino estoy constantemente creando una realidad de riqueza y éxito apoyado por el universo en cada paso la luz de la divinidad me guía hacia experiencias de riqueza y satisfacción iluminando mi camino con claridad y propósito reconozco mi valor y merecimiento de abundancia ilimitada y esta verdad guía todas mis acciones y decisiones cada experiencia en mi vida es un reflejo de la abundancia divina enseñándome y guiándome hacia mayores niveles de prosperidad abro mis brazos a la riqueza infinita del universo recibiendo con gratitud cada regalo y bendición estoy inmerso en un mar de abundancia cada ola trae nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad la energía próspera fluye libremente a través de mí atrayendo riqueza amor y felicidad en abundancia mi camino está iluminado con la luz de la abundancia guiándome hacia experiencias ricas y satisfactorias cada pensamiento de prosperidad se materializa en mi vida creando una realidad de riqueza y éxito continuo el universo en mi reconoce y celebra la abundancia en todo creando un ciclo perpetuo de gratitud y prosperidad mi vida es un lienzo para la riqueza cada pincelada es un acto de creación de más abundancia y éxito atraigo personas y situaciones que reflejan mi estado interno fortaleciendo mi viaje de prosperidad la confianza en mi abundancia innata es inquebrantable y esta certeza abre puertas a innumerables bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la prosperidad se profundizan ampliando mi conexión con la fuerza de toda riqueza estoy rodeado de un aura de abundancia que atrae a mi vida todo lo necesario para prosperar y crecer la gratitud es la llave que desbloquea las puertas de la abundancia en mi vida y la uso con alegría y reconocimiento la luz divina de mi interior brilla sobre mis sueños y aspiraciones infundidos con la energía de la prosperidad y el éxito cada paso que doy está alineado con la riqueza del universo abriéndome a nuevas oportunidades de prosperidad reconozco y agradezco la abundancia en mi vida sabiendo que atraigo más de lo que necesito estoy constantemente rodeado de oportunidades para el éxito y la prosperidad y las aprovecho con sabiduría mi ser interior está en perfecta armonía con la energía de la abundancia atrayendo riqueza y bienestar la abundancia fluye hacia mí de maneras inesperadas llenando mi vida de sorpresas positivas y bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la abundancia crecen fortaleciendo mi conexión con la fuente divina de toda prosperidad abro mi corazón a la abundancia ilimitada de la divinidad permitiendo que la prosperidad inunde cada área de mi vida mis pensamientos y acciones están imbuidos de la energía de la riqueza creando una realidad de abundancia y éxito la gratitud es el puente que me conecta con la abundancia del universo y lo cruzo con alegría cada día en cada respiración siento como la energía de la abundancia revitaliza mi cuerpo mente y espíritu mi vida es un reflejo de la abundancia infinita y cada día veo esa riqueza manifestarse en múltiples formas soy un imán para las oportunidades de prosperidad atrayendo éxito y bienestar con cada paso que doy la energía divina me rodea cada experiencia en mi vida me enriquece y me fortalece estoy profundamente conectado con la fuente divina de toda prosperidad y esta conexión guía todas mis decisiones la riqueza viene a mí con facilidad y gracia y la recibo con un corazón lleno de gratitud y alegría mis acciones están alineadas con la energía de la abundancia y cada día avanzo hacia una nueva prosperidad vivo en un estado de gratitud constante sabiendo que cada momento de agradecimiento atrae más abundancia a mi vida soy merecedor de una vida llena de abundancia y éxito y acepto esta verdad con total felicidad cada pensamiento que tengo está impregnado de prosperidad y atraigo riqueza en todas sus formas la luz divina dentro de mí brilla intensamente iluminando mi camino hacia la abundancia y la plenitud mis sueños y metas están impregnados de la energía de la abundancia y trabajo hacia ellos con confianza y claridad la abundancia en mi vida se manifiesta en amor salud riqueza y felicidad y agradezco por cada una de estas bendiciones cada nuevo día es una oportunidad para experimentar y ampliar mi realidad de abundancia y prosperidad estoy en armonía con el universo y la divinidad y esta armonía me lleva a experiencias cada vez más mi mente y mi corazón están abiertos a las infinitas posibilidades de prosperidad que el universo divino tiene para ofrecer abrazo la abundancia en todas sus formas sabiendo que es mi derecho natural vivir en plenitud y riqueza la divinidad me guía en cada paso asegurando que mis caminos están siempre llenos de prosperidad y éxito cada decisión que tomo está impulsada por mi conexión innata con la abundancia y la riqueza del universo me siento en paz con la abundancia en mi vida sabiendo que es un reflejo de mi verdadera esencia acepto la abundancia ilimitada que el universo me ofrece y la utilizo para crear un impacto positivo en el mundo con cada amanecer renuevo mi compromiso con un camino de abundancia y me abro a las riquezas del día mi vida es una expresión vibrante de prosperidad cada experiencia me enriquece y expande mi capacidad de dar y recibir estoy en sintonía con la frecuencia de la abundancia universal y este alineamiento transforma mi realidad en una de riqueza y plenitud la energía de la prosperidad fluye a través de mí sin obstáculos creando una vida de gratitud y éxito reconozco la abundancia en los pequeños detalles de la vida y esta percepción amplía en mí la prosperidad mis pensamientos y palabras son poderosos conductores de riqueza y los uso para manifestar abundancia en todos los aspectos de mi vida estoy rodeado de oportunidades para prosperar y cada elección que hago me acerca más a la realización de mis sueños de abundancia la divinidad me inspira a vivir una vida de abundancia guiándome hacia experiencias enriquecedoras y satisfactorias cada acto de bondad y generosidad en mi vida se multiplica regresando a mí como abundancia abundancia y prosperidad mi corazón está abierto al flujo infinito de la riqueza del universo y recibo estas bendiciones con humildad y gratitud la abundancia es una danza eterna en mi vida y cada paso me lleva a nuevas alturas de prosperidad y alegría estoy en armonía con la naturaleza próspera del universo divino y esta conexión me nutre y fortalece mis habilidades y talentos cada día estoy más en sintonía con la energía de la divinidad y esta resonancia enriquece todos los aspectos de mi vida acepto la riqueza en todas sus formas con un corazón agradecido sabiendo que es parte de mi viaje divino la gratitud es mi mantra diario agradezco por la abundancia presente y por la que está en camino estoy constantemente creando una realidad de riqueza y éxito apoyado por el universo en cada paso la luz de la divinidad me guía hacia experiencias de riqueza y satisfacción iluminando mi camino con claridad y propósito reconozco mi valor y merecimiento de abundancia ilimitada y esta verdad guía todas mis acciones y decisiones cada experiencia en mi vida es un reflejo de la abundancia divina enseñándome y guiándome hacia mayores niveles de prosperidad abro mis brazos a la riqueza infinita del universo recibiendo con gratitud cada regalo y bendición estoy inmerso en un mar de abundancia cada ola trae nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad la energía próspera fluye libremente a través de mí atrayendo riqueza amor y felicidad en abundancia mi camino está iluminado con la luz de la abundancia guiándome hacia experiencias ricas y satisfactorias cada pensamiento de prosperidad se materializa en mi vida creando una realidad de riqueza y éxito continuo el universo en mi reconoce y celebra la abundancia en todo creando un ciclo perpetuo de gratitud y prosperidad mi vida es un lienzo para la riqueza cada pincelada es un acto de creación de más abundancia y éxito atraigo personas y situaciones que reflejan mi estado interno fortaleciendo mi viaje de prosperidad la confianza en mi abundancia innata es inquebrantable y esta certeza abre puertas a innumerables bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la prosperidad se profundizan ampliando mi conexión con la fuerza de toda riqueza estoy rodeado de un aura de abundancia que atrae a mi vida todo lo necesario para prosperar y crecer la gratitud es la llave que desbloquea las puertas de la abundancia en mi vida y la uso con alegría y reconocimiento la luz divina de mi interior brilla sobre mis sueños y aspiraciones infundidos con la energía de la prosperidad y el éxito cada paso que doy está alineado con la riqueza del universo abriéndome a nuevas oportunidades de prosperidad reconozco y agradezco la abundancia en mi vida sabiendo que atraigo más de lo que necesito estoy constantemente rodeado de oportunidades para el éxito y la prosperidad y las aprovecho con sabiduría mi ser interior está en perfecta armonía con la energía de la abundancia atrayendo riqueza y bienestar la abundancia fluye hacia mí de maneras inesperadas llenando mi vida de sorpresas positivas y bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la abundancia crecen fortaleciendo mi conexión con la fuente divina de toda prosperidad abro mi corazón a la abundancia ilimitada de la divinidad permitiendo que la prosperidad inunde cada área de mi vida mis pensamientos y acciones están imbuidos de la energía de la riqueza creando una realidad la realidad de abundancia y éxito la gratitud es el puente que me conecta con la abundancia del universo y lo cruzo con alegría cada día en cada respiración siento como la energía de la abundancia revitaliza mi cuerpo mente y espíritu mi vida es un reflejo de la abundancia infinita y cada día veo esa riqueza manifestarse en múltiples formas soy un imán para las oportunidades de prosperidad atrayendo éxito y bienestar con cada paso que doy la energía divina me rodea cada experiencia en mi vida me enriquece y me fortalece estoy profundamente conectado con la fuente divina de toda prosperidad y esta conexión guía todas mis decisiones la riqueza viene a mí con facilidad y gracia la recibo con un corazón lleno de gratitud y alegría mis acciones están alineadas con la energía de la abundancia y cada día avanzo hacia una nueva prosperidad vivo en un estado de gratitud constante sabiendo que cada momento de agradecimiento atrae más abundancia a mi vida soy merecedor de una vida llena de abundancia y éxito y acepto esta verdad con total felicidad cada pensamiento que tengo está impregnado de prosperidad y atraigo riqueza en todas sus formas la luz divina dentro de mí brilla intensamente iluminando mi camino hacia la abundancia y la plenitud mis sueños y metas están impregnados de la energía de la abundancia y trabajo hacia ellos con confianza y claridad la abundancia en mi vida se manifiesta en amor salud riqueza y felicidad y agradezco por cada una de estas bendiciones cada nuevo día es una oportunidad para experimentar y ampliar mi realidad de abundancia y prosperidad estoy en armonía con el universo y la divinidad y esta armonía me lleva a experiencias cada vez más abundantes mi mente y mi corazón están abiertos a las infinitas posibilidades de prosperidad que el universo divino tiene para ofrecer abrazo la abundancia en todas sus formas sabiendo que es mi derecho natural vivir en plenitud y riqueza la divinidad me guía en cada paso asegurando que mis caminos están siempre llenos de prosperidad y éxito cada decisión que tomo está impulsada por mi conexión innata con la abundancia y la riqueza del universo me siento en paz con la abundancia en mi vida sabiendo que es un reflejo de mi verdadera esencia acepto la abundancia ilimitada que el universo me ofrece y la utilizo para crear un impacto positivo en el mundo con cada amanecer renuevo mi compromiso con un camino de abundancia y me abro a las riquezas del día mi vida es una expresión vibrante de prosperidad cada experiencia me enriquece y expande mi capacidad de dar y recibir estoy en sintonía con la frecuencia de la abundancia universal y este alineamiento transforma mi realidad en una de riqueza y plenitud la energía de la prosperidad fluye a través de mí sin obstáculos creando una vida de gratitud y éxito reconozco la abundancia en los pequeños detalles de la vida y esta percepción amplía en mí la prosperidad mis pensamientos y palabras son poderosos conductores de riqueza y los uso para manifestar abundancia en todos los aspectos de mi vida estoy rodeado de oportunidades para prosperar y cada elección que hago me acerca más a la realización de mis sueños de abundancia la divinidad me inspira a vivir una vida de abundancia guiándome hacia experiencias enriquecedoras y satisfactorias cada acto de bondad y generosidad en mi vida se multiplica regresando a mí como abundancia y prosperidad mi corazón está abierto al flujo infinito de la riqueza del universo y recibo estas bendiciones con humildad y gratitud la abundancia es una danza eterna en mi vida y cada paso me lleva a nuevas alturas de prosperidad y alegría estoy en armonía con la naturaleza próspera del universo divino y esta conexión me nutre y fortalece mis habilidades y talentos cada día estoy más en sintonía con la energía de la divinidad y esta resonancia enriquece todos los aspectos de mi vida acepto la riqueza en todas sus formas con un corazón agradecido sabiendo que es parte de mi viaje divino la gratitud es mi mantra diario agradezco por la abundancia presente y por la que está en camino estoy constantemente creando una realidad de riqueza y éxito apoyado por el universo en cada paso la luz de la divinidad me guía hacia experiencias de riqueza y satisfacción iluminando mi camino con claridad y propósito reconozco mi valor y merecimiento de abundancia ilimitada y esta verdad guía todas mis acciones y decisiones cada experiencia en mi vida es un reflejo de la abundancia divina enseñándome y guiándome hacia mayores niveles de prosperidad abro mis brazos a la riqueza infinita del universo recibiendo con gratitud cada regalo y bendición estoy inmerso en un mar de abundancia estoy inmerso en un mar de abundancia cada ola trae nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad la energía próspera fluye libremente a través de mí atrayendo riqueza amor y felicidad en abundancia mi camino está iluminado con la luz de la abundancia guiándome hacia experiencias ricas y satisfactorias cada pensamiento de prosperidad se materializa en mi vida creando una realidad de riqueza y éxito continuo el universo en mi reconoce y celebra la abundancia en todo creando un ciclo perpetuo de gratitud y prosperidad mi vida es un lienzo para la riqueza cada pincelada es un acto de creación de más abundancia y éxito atraigo personas y situaciones que reflejan mi estado interno fortaleciendo mi viaje de prosperidad la confianza en mi abundancia innata es inquebrantable y esta certeza abre puertas a innumerables bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la prosperidad se profundizan ampliando mi conexión con la fuerza de toda riqueza estoy rodeado de un aura de abundancia que atrae a mi vida todo lo necesario para prosperar y crecer la gratitud es la llave que desbloquea las puertas de la abundancia en mi vida y la uso con alegría y reconocimiento la luz divina de mi interior brilla sobre mis sueños y aspiraciones infundidos con la energía de la prosperidad y el éxito cada paso que doy está alineado con la riqueza del universo abriéndome a nuevas oportunidades de prosperidad reconozco y agradezco la abundancia en mi vida sabiendo que atraigo más de lo que necesito estoy constantemente rodeado de oportunidades para el éxito y la prosperidad y las aprovecho con sabiduría mi ser interior está en perfecta armonía con la energía de la abundancia atrayendo riqueza y bienestar la abundancia fluye hacia mí de maneras inesperadas llenando mi vida de sorpresas positivas y bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la abundancia crecen fortaleciendo mi conexión con la fuerza fuente divina de toda prosperidad abro mi corazón a la abundancia ilimitada de la divinidad permitiendo que la prosperidad inunde cada área de mi vida mis pensamientos y acciones están imbuidos de la energía de la riqueza creando una realidad de abundancia y éxito la gratitud es el puente que me conecta con la abundancia del universo y lo cruzo con alegría cada día en cada respiración siento como la energía de la abundancia revitaliza mi cuerpo mente y espíritu mi vida es un reflejo de la abundancia infinita y cada día veo esa riqueza manifestarse en múltiples formas soy un imán para las oportunidades de prosperidad atrayendo éxito y bienestar con cada paso que doy la energía divina me rodea cada experiencia en mi vida me enriquece y me fortalece estoy profundamente conectado con la fuente divina de toda prosperidad y esta conexión guía todas mis decisiones la riqueza viene a mí con facilidad y gracia y la recibo con un corazón lleno de gratitud y alegría mis acciones están alineadas con la energía de la abundancia y cada día avanzo hacia una nueva prosperidad vivo en un estado de gratitud constante sabiendo que cada momento de agradecimiento atrae más abundancia a mi vida soy merecedor de una vida llena de abundancia y éxito y acepto esta verdad con total felicidad cada pensamiento que tengo está impregnado de prosperidad y atraigo riqueza en todas sus formas la luz divina dentro de mí brilla intensamente iluminando mi camino hacia la abundancia y la plenitud mis sueños y metas están impregnados de la energía de la abundancia y trabajo hacia ellos con confianza y claridad la abundancia en mi vida se manifiesta en amor salud riqueza y felicidad y agradezco por cada una de estas bendiciones cada nuevo día es una oportunidad para experimentar y ampliar mi realidad de abundancia y prosperidad estoy en armonía con el universo y la divinidad y esta armonía me lleva a experiencias cada vez más abundantes mi mente y mi corazón están abiertos a las infinitas posibilidades de prosperidad que el universo divino tiene para ofrecer abrazo la abundancia en todas sus formas sabiendo que es mi derecho natural vivir en plenitud y riqueza la divinidad me guía en cada paso asegurando que mis caminos están siempre llenos de prosperidad y éxito cada decisión que tomo está impulsada por mi conexión innata con la abundancia y la riqueza del universo me siento en paz con la abundancia en mi vida sabiendo que es un reflejo de mi verdadera esencia acepto la abundancia ilimitada que el universo me ofrece y la utilizo para crear un impacto positivo en el mundo con cada amanecer renuevo mi compromiso con un camino de abundancia y me abro a las riquezas del día mi vida es una expresión vibrante de prosperidad cada experiencia me enriquece y expande mi capacidad de dar y recibir estoy en sintonía con la frecuencia de la abundancia universal y este alineamiento transforma mi realidad en una de riqueza y plenitud la energía de la prosperidad fluye a través de mí sin obstáculos creando una vida de gratitud y éxito reconozco la abundancia en los pequeños detalles de la vida y esta percepción amplía en mí la prosperidad mis pensamientos y palabras son poderosos conductores de riqueza y los uso para manifestar abundancia en todos los aspectos de mi vida estoy rodeado de oportunidades para prosperar y cada elección que hago me acerca más a la realización de mis sueños de abundancia la divinidad me inspira a vivir una vida de abundancia guiándome hacia experiencias enriquecedoras y satisfactorias cada acto de bondad y generosidad en mi vida se multiplica regresando a mí como abundancia y prosperidad mi corazón está abierto al flujo infinito de la riqueza del universo y recibo estas bendiciones con humildad y gratitud la abundancia es una danza eterna en mi vida y cada paso me lleva a nuevas alturas de prosperidad y alegría estoy en armonía con la naturaleza próspera del universo divino y esta conexión me nutre y fortalece mis habilidades y talentos cada día estoy más en sintonía con la energía de la divinidad y esta resonancia enriquece todos los aspectos de mi vida acepto la riqueza en todas sus formas con un corazón agradecido sabiendo que es parte de mi vida el viaje divino la gratitud es mi mantra diario agradezco por la abundancia presente y por la que está en camino estoy constantemente creando una realidad de riqueza y éxito apoyado por el universo en cada paso la luz de la divinidad me guía hacia experiencias de riqueza y satisfacción iluminando mi camino con claridad y propósito reconozco reconozco mi valor y merecimiento de abundancia ilimitada y esta verdad guía todas mis acciones y decisiones cada experiencia en mi vida es un reflejo de la abundancia divina enseñándome y guiándome hacia mayores niveles de prosperidad abro mis brazos a la riqueza infinita del universo recibiendo con gratitud cada regalo y bendición estoy inmerso en un mar de abundancia cada ola trae nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad la energía próspera fluye libremente a través de mí atrayendo riqueza amor y felicidad en abundancia mi camino está iluminado con la luz de la abundancia guiándome hacia experiencias ricas y satisfactorias cada pensamiento de prosperidad se materializa en mi vida creando una realidad de riqueza y éxito continuo el universo en mi reconoce y celebra la abundancia en todo creando un ciclo perpetuo de gratitud y prosperidad mi vida es un lienzo para la riqueza cada pincelada es un acto de creación de más abundancia y éxito atraigo personas y situaciones que reflejan mi estado interno fortaleciendo mi viaje de prosperidad la confianza en mi abundancia innata es inquebrantable y esta certeza abre puertas a innumerables bendiciones cada día mi comprensión y experiencia de la prosperidad se profundizan ampliando mi conexión con la fuerza de toda riqueza estoy rodeado de un aura de abundancia que atrae a mi vida todo lo necesario para prosperar y crecer la gratitud es la llave que desbloquea las puertas de la abundancia en mi vida y la uso con alegría y reconocimiento la luz divina de mi interior brilla sobre mis sueños y aspiraciones infundidos con la energía de la prosperidad y el éxito en la atmósfera por aquí te invito a sacar con la mente es Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video